La Universidad del Quindío participa de la revolución educativa con el diseño e implementación de una estrategia para mejorar la retención de sus estudiantes. Yo soy el líder del grupo que trabaja por la retención de los estudiantes en la universidad. La idea que nosotros tenemos en el grupo es abordar el problema de la deserción desde los estudiantes, desde los estudiantes sin buscarle las excusas en otros estamentos de la universidad. La ejecución del proyecto empieza por un diagnóstico apoyado en el sistema de información de la universidad y el software SPA-DIS. Este diagnóstico muestra que el factor determinante de la deserción en la Universidad del Quindío es de tipo cognitivo, concretamente el bajo desarrollo con que llegan a la universidad los estudiantes en competencias básicas como el análisis, matemáticas y la lectoescritura. También hay otros factores con menor peso que intervienen en la deserción y son de tipo afectivo, de falta de orientación vocacional y por último de tipo económico. La intervención comienza con la aplicación de una prueba llamada Batería de Aptitudes Diferenciales y Generales, BADIC, que permite identificar niveles de desarrollo de la inteligencia en los estudiantes que ingresan a la universidad. Por otra parte, se capacita en el modelo pedagógico de la modificabilidad estructural cognitiva a un grupo de estudiantes de los semestres superiores de buen rendimiento académico y que está a riesgo de desertar por problemas económicos. La estrategia integra a los dos grupos de estudiantes en los talleres de modificabilidad estructural cognitiva que aplican los estudiantes facilitadores a los estudiantes de los primeros semestres que tienen deficiencias en la parte cognitiva. Mi nombre es Carlos Alberto Martínez González, soy estudiante del programa de filosofía de noveno semestre. Mi experiencia como facilitador ha sido, aparte de satisfactoria, digamos, muy interesante en el asunto del conocimiento porque la figura que se maneja en el programa es una figura de mediador y no de, digamos, maestro tradicional. Eso implica que se construye el conocimiento a través de la pregunta. Es una posición que yo creo y considero muy filosófica porque parte del presupuesto de que el conocimiento no se posee sino que se construye con el otro, en este caso de estudiante a estudiante. Creo que es en síntesis lo más relevante que podemos encontrar en el programa, aparte de lo que significa la teoría de la modificabilidad cognitiva, pero que en el encuentro ya, digamos, en la mesa, estudiante con estudiante, uno puede, digamos, descubrir o más bien notar cómo entre una pregunta y una posible respuesta del otro estudiante se va construyendo un conocimiento juntos. Yo creo que eso es en síntesis lo que podemos, digamos, en primera instancia resaltar. La experiencia que he adquirido en el proyecto de deserción estudiantil ha sido muy compleja, también muy amplia, ya que uno tiene la oportunidad de observar cómo un apoyo académico de estudiantes de semestres avanzados a estudiantes de primero, segundo y tercer semestre pueden mejorar la calidad académica de estos estudiantes, disminuyendo así la tasa de deserción en cada programa. Ha sido una muy buena experiencia ser un acompañante de estos muchachos, que ellos no solamente lo vean a usted como el estudiante de último semestre, sino que también lleguen a verlo como un amigo y un compañero, aunque no estemos cursando los mismos cursos o las mismas asignaturas, es una experiencia muy valiosa. Paralelo a los talleres de modificabilidad estructural cognitiva, se realizan acciones de apoyo psicológico y orientación vocacional a los estudiantes que lo requieran. También el grupo promueve modificaciones en los planes curriculares y en la normatividad de la universidad que favorezcan la permanencia de los estudiantes. ¡Gracias!